Saludos, aquí Eliud y Omar de Cultura Profética. Queremos desearles a todos los quiroprácticos de Puerto Rico felicidades en sus 60 años de práctica en la isla. Gracias a ustedes, hemos mejorado nuestras posturas y pues eso nos ha ayudado un montón en las giras, viajes internacionales, aviones, etc. Así que la quiropráctica es vida. Gracias mi gente. Saludos, felicidades.